Bueno, les agradecemos al Prorector y al Vicano sus intervenciones de apertura de esta reunión. Esperemos sea productiva para los participantes y también para los que después puedan acceder a las cosas que vayamos discutiendo y que vayamos intentando dejar como aportes para los que hoy pronto no están, pero que en algún momento van a tener que tomar algunas de las cosas que planteemos los representantes de los distintos órganos de la facultad y en los distintos ámbitos de discusión de las temáticas de investigación y de desarrollo institucional en general. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una breve presentación de una especie de síntesis de lo que fue el proyecto este de calidad en la Facultad de Psicología concretamente y sabemos que acá hay gente que ha estado desde antes del origen de este proyecto participando directamente en el proyecto de distintas maneras, pero también hay compañeros que se integran que se integran un poco a la facultad y en distintas etapas, digamos, de desarrollo de esto. Por lo tanto, vamos a rápidamente tratar de ponerlos a todos al tanto y refrescar un poco cómo es que se llega a este último año de este proyecto. Primero, una cosa aclarada. Ah, no sé de nada. No sé, capaz que se haya jugado. No sé, capaz que se haya jugado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dos etapas de desarrollo, una se llamó Fase A y una se llamó Fase B, y bueno, en la jerga a veces queda de esos nombres que no quieren decir nada, por ejemplo Fase B, pero esa es un poco la explicación para los que no tienen por qué saberlo. Bueno, nosotros estábamos, la Fase A arranca en el año 2009, en los años previos estábamos en una situación de pronto bastante ignorada por la mayoría de nosotros, de escasísima investigación en el medio, en el campo de la salud mental en general, en el campo de las ciencias sociales vinculadas a los temas psicológicos en general y en la psicología en particular, y cualquier investigación bibliométrica que hubiera en ese momento mostraba a Uruguay como un país donde prácticamente no se investigaba en materia de salud mental y en materia de psicología y en materia de ciencias sociales vinculadas a la psicología. Es cierto que cada estudio bibliométrico toma en cuenta ciertos indicadores que no tienen por qué representar la totalidad del fenómeno de la investigación, pero lo cierto es que a nadie le gusta ni siquiera figurar en esas cuestiones y era lo que nos pasaba a nosotros. Acá, al final no nos quedó la cita, pero esto cita algunos trabajos que había en ese momento, sobre todo hechos por equipos en Brasil que estaban dedicados al estudio de la investigación en psicología en América Latina y que ellos evaluaban como iba a los distintos países. Uruguay estaba en el grupo de los que prácticamente no había registro significativo de investigación y ellos proponían algunas causas de eso que nosotros lo resumíamos acá como, bueno, la insuficiencia de profesionales en el área. O sea, había países como Bolivia en América del Sur y otros países que realmente tenían muy pocos profesionales en el área de la psicología y de la disciplina afines a la psicología en general. Pocas carreras y clases de posgrado, que ese era un problema que a nosotros en ese momento nos tocaba directamente. Ausencia de instalaciones y servicios de atención e investigación, como las tres causas fundamentales que ellos veían que podían implicar la poca investigación que se realizaba en nuestros países. No todas estas causas nunca habían en ese contexto, porque nosotros, no sé, ahora vamos a tener el censo, pero la sensación que teníamos era que hubiera muy pocos profesionales en el área, comparado con otros países que de repente tenían más investigación que nosotros. Pero sí la cuestión de la casi muy poca exigencia de carreras de posgrado, sobre todo carreras de posgrado formalizada y de calidad, había muy pocas en ese momento. Nosotros comenzábamos con nuestra experiencia de maestría, con la maestría en educación y la maestría en derechos de infancia, pero recién estábamos españoles, digamos, en ese campo. Nosotros trajimos acá algunos antecedentes de lo que fue, cómo llegamos nosotros a estar en condiciones de formular con este proyecto de calidad como institución y vamos a ir viendo algunas cosas sobre cada una de ellas. En primer lugar, algunos recordarán la existencia de la unidad de apoyo a la investigación. El plan IMPUR había definido, el plan 88, digamos, había definido una estructura que, entre otras cosas, contemplaba la existencia de otras estructuras que se llamaban unidades de apoyo, una cosa así, que cada una tomaba una temática distinta. Y al final, en la última etapa de desarrollo de esa estructura quedamos con la conformación de una unidad de apoyo a la enseñanza, una unidad de apoyo a la extensión y una unidad de apoyo a la investigación. También hubo una unidad de apoyo a la formación permanente y en algún momento teníamos una unidad de apoyo estudiantil que después se incorporó a lo que fue la unidad de enseñanza. Pero la unidad de apoyo a la investigación existe, digamos, desde casi que mediados de los años 90 funcionando. Y bueno, tenía estos cometidos, promover el desarrollo de la investigación en facultad. Se crea, hay que decirlo, con un fondo de SESIC, en principio, que era un fondo de apoyo institucional para el desarrollo de la investigación. Y después se asuma presupuestalmente por parte de la facultad. Y bueno, hay toda una historia que nos vamos a entrar en detalles de la misma, pero sí ver que empiezan a hacerse cosas en materia de investigación en la facultad con una vocación institucional de desarrollar la investigación. Pero que, bueno, presenta un cierto techo, ¿no? Hacia la última etapa, digamos, antes de que venga el proyecto este de calidad, ya desde la UAE habíamos contratado la asistencia de problemas estructurales en la facultad. La UAE tenía una dinámica de quejaba tanto, tenían algún envión de hacer cursos de formación e investigación, de invitar profesores afuera, de hacer cursos para estudiantes, para docentes, pero todo de una forma como extracurricular, más formalizada, que al final no terminaba redundando en una consolidación de ninguna de las metas hacia las cuales orientaban esas acciones, ¿no? Y bueno, los problemas que teníamos no se revertían con acciones puntuales, las articulaciones que generábamos de recursos eran parciales, duraban poco tiempo y tal. No cristalizaban como procesos de mediano y largo plazo. Otro de los antecedentes es la experiencia de evaluación institucional que hizo la facultad. Es un movimiento que hay en toda la universidad de generar una evaluación institucional de la universidad y en general de los distintos servicios de la universidad. La facultad manifiesta en ese momento la voluntad de ser evaluada. Se conforma un grupo de evaluadores, hay un psicólogo uruguayo que es Carlos Pérez, en ese grupo, un evaluador de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina y una evaluadora de la Universidad de Rio de Janeiro. Y bueno, hay una opinión de ellos, hay trabajo de ellos, ellos se reúnen con distintos sectores de la facultad, van haciendo ese trabajo. Y al final llega como a un informe que es bastante como benevolente, si uno lo ve ahora a la distancia, porque no es muy duro, no es muy insidioso en los problemas que teníamos en la facultad en ese momento. Aunque dejan sembrados algunas cosas muy interesantes. En lo personal, lo que nos plantea la profesora de Brasil fue una pregunta que a mí me dejó pensando hasta hoy, que era, qué estábamos haciendo nosotros para que se doctoraran nuestros profesores. Porque nosotros teníamos como uno de los problemas que teníamos en casa formación de cobrado en nuestra plantilla docente, pero no había ningún tipo de acción institucional para revertir esa situación. Y entonces ella nos preguntó, ¿y ustedes qué están haciendo para eso? Y sinceramente no lo teníamos nosotros integrado dentro de nuestras estrategias porque no lo teníamos visualizado, objetivado como un problema que tuviéramos que subsanar en ese momento. los poblados en gran medida eran vistos por la comunidad, sí, digamos, como algo que en algún momento tendría que existir, pero sobre todo más bien orientados a la especialización en ciertas áreas de competencia profesional. No está claramente visualizado como una instancia formativa de cuarto nivel para el desarrollo de la actividad académica. Esa es un poco la conclusión que podemos transmitir ahora de cuál era la sensación que teníamos entre los adolescentes en ese contexto del principio de la década pasada, digamos, ¿no? En una reunión con los compañeros coordinadores de programas que hubo con el Piscinio Ingel, que es el evaluador que volvió ahora como a ver un poco que estaba la situación de la facultad con este programa, como aludió el prorector. Yo hacía la asociación entre situaciones como esa y lo que me pasó a mí, y me había pasado a algunos de ustedes también, cuando veíamos primeras cosas que no entendíamos, ¿no? Yo me acuerdo siempre, yo me acuerdo si estaba en sexta escuela o primero de Piscinio, fuimos con un amigo a ver una película de Village People, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y nosotros no entendíamos que eso era una estética gay. O sea, para nosotros no entendíamos cómo pensar eso, cómo decodificar eso en términos de una estética gay. Pero nosotros era el tipo pasado de macho, ¿entendés? O sea, el tipo de policía, el indio, todos nosotros lo interpretábamos en un sentido literal porque no existía, aparte de que éramos niños, no existía nuestro universo simbólico, como decirlo así, algo que nos permitía decodificar eso así. Algo de eso nos pasaba en materia de la formación de forjados. Nosotros no entendíamos la importancia, no entendíamos de qué nos estaban hablando, porque no lo teníamos integrado como algo que era como visto en prácticamente todas las universidades del mundo como una cosa natural, que los que se iban a dedicar a la actividad académica hicieron su formación de forjados de cuarto nivel, ¿no? Bueno, encuentros de investigadores. Uno de los problemas que veíamos era que no necesitábamos contar a la gente que estaba haciendo algo de investigación. Entonces fuimos haciendo unos encuentros de investigadores que oficiaron como antecedentes de esto. Ahí vimos, entre todos algunos temas, la ausencia de lineamientos institucionales. Claro, no teníamos lineamientos en relación a la investigación. Simplemente estaba, bueno, había llamados a proyectos del CSIC y algunos se presentaban, otros no se presentaban. Un poco, eso es la dinámica. Falta de consenso institucional sobre la investigación. Realmente tenemos opiniones totalmente distintas sobre si había que caracterizar o no la investigación, de qué manera, etc. La falta de un perfil claro de docente investigador, ¿no? Había gente que te decía que eran investigadores y, como decíamos, que éramos investigadores y hacíamos cosas totalmente distintas. O sea, lo que dedicamos a la investigación eran cosas totalmente diferentes y no había muchas veces ni siquiera proyectos atrás de los que eran investigadores, digamos, ¿no? Entonces, como que no estaba claro cómo nos autodentificábamos nosotros como investigadores. Carencias graves en la formación para la investigación, con esto que decíamos de la formación de cobrado. Además, nadie había tenido en la formación de grado casi nada de formación para la investigación y realmente no teníamos muchos referentes que nos pudieran tampoco ayudar en eso. Falta de base social y cultura de la investigación. Es decir, las políticas de investigación, al haber pocos investigadores dispersos y además absorbidos en muchas otras tareas, como que no había tampoco mucha fuerza para hacer planteos relativamente fuertes en materia de desarrollo de la investigación. Y la idea era, mediante estos encuentros, generar un vínculo asociado, digamos, entre los investigadores con sentido académico y político. El sentido académico de vincularnos, dar mis a conocer, vincularnos con otros grupos de investigación de fuera de la facultad, pero también poder empezar de alguna manera en el interno de la facultad para plantear el desarrollo de la investigación. Otro antecedente era que teníamos cierto nivel de desarrollo del proyecto y constitución de algunos grupos de investigación. El trabajo que yo creo que empezó a hacer CECIC con los ayudantes de IMAXD, que han hicieron APK en los servicios, con la Unidad de Apoyo a la Investigación, desde sus inicios, desde acá en el 90, empezó a encontrar respuestas de docentes que empezaron a participar en distintos programas de CECIC, a mandar respuestas. Al principio, proyectos de iniciación, alguna ida a congresos, alguna pasantía, algún proyecto IMAXD, etc. Y empezó a haber cierta continuidad de algunos grupos que volvían a presentarse, volvían a obtener financiación. Se podría reconocer algunas líneas de investigación que se tenían sosteniendo en el tiempo, con intermitencias, con dificultades, etc. Pero no es que no teníamos nada todavía. Empezaban a conformarse, a pesar de la carencia de lineamientos institucionales claros, algunos grupos de investigación. Cuando comienza la autoidentificación de grupos de investigación, CECIC, que es eso que todos los grupos llenamos ahí, en general lo actualizamos cuando va a haber un llamado o algo así, ya aparecen algunos grupos de entrada que se mantienen hasta el día de hoy, con actividad de investigación. O sea que ahí es lo que tienen una trayectoria que comienza ya hace unos cuantos años en la facultad. Y algunos de esos grupos se vinculan con la extra facultad, digamos, con grupos de la propia universidad que tienen algunas fortalezas que no teníamos nosotros, o incluso de otros centros académicos de la región o de otros países. Bueno, factores contextuales, al cual lo dieron los que me presidieron en el uso de la palabra. Hay un proceso de incremento presupuestal en la universidad a partir de mediados de la década pasada, digamos, que es notorio, nunca había crecido tanto el presupuesto de la universidad, proporcionalmente creo que nunca, o si por lo menos hacía como 30 años que no crecía tanto. Hay un nuevo rectorado, hay un contexto de, por lo menos a nivel entusiado, una especie de segunda reforma universitaria que implicaba un cierto clima de intentar transformar algunas cosas que venían cristalizadas en la universidad y por lo tanto también en la facultad. Después hay un cambio de canal de la facultad. Y dentro del debate que se da, que hoy creo que es el primer planteo, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con este planteo de apostar a generar instrumentos que permitan el desarrollo de la investigación de calidad en todos los profesionales. O sea, había gente que pensaba que, bueno, que había lugares que solo se tenían que dedicar a la farmacéutica profesional y nunca van a ser buenos en investigación. O sea, que tratemos de apoyarlos para que dieran una buena formación de profesional y apostemos en la Universidad de la República al desarrollo de buena investigación, ahí es donde ya hay fortaleza. Y ese debate se da, algunos participamos en algunas instancias de ese debate, y al final prima esta posición que es como un sentido de responsabilidad de la Universidad de la República es la única de hacerse cargo de poder desarrollar conocimiento, producir conocimiento de calidad en conjunto de la Universidad y no limitarse y dar por perdida, digamos, algunas áreas de la Universidad de la República. Y en ese sentido es que cuajan distintos tipos de propuestas, una de ellas es el propio programa de fomento de la investigación de calidad, como un instrumento concreto que no solamente aporta dinero, como vamos a ver, que en definitiva no es tanto el dinero que aporta, a pesar de que nos dio para hacer algunas cosas importantes, sino que además genera como una visibilidad de la facultad en términos de una facultad que pretende mejorar la forma en la que viene haciendo investigación y la forma en que se viene organizando para hacer investigación y mejorar las capacidades que tiene para hacer investigación. Y bueno, en la facultad esto lo tomamos como medio de pie de la letra, yo creo que con cierta perspectiva acrítica o ingenua, llámosle como quiera, que fue, bueno, la misma responsabilidad que tiene la Universidad para desarrollar toda la Universidad la Universidad, la tenemos en la facultad, nosotros no podemos, a lo interno de la facultad, geratizar un sector de la facultad para ir a poner las baterías en el desarrollo de la calidad de la investigación. Tenemos que tomar a la facultad en su conjunto y en todos los campos de conocimiento de la psicología que se vienen desarrollando en la facultad o que puedan ser desarrollados en la facultad. Lo que hace que el proyecto de fase B, que después se va a lograr en la facultad, es el único en todos los seis proyectos que se aprueban en esa generación de proyectos que abarca toda la facultad, si no se propone desarrollarse en un sector específico a lo interno de la facultad. Bueno, lástima que se fue el productor, pero en realidad no nos aprobaron el primer proyecto de fase A. Nosotros presentábamos el proyecto de fase A y no lo aprueba en CECI. ¿Alguno de los motivos que nos da imprecisiones en la formulación de la propuesta? Es cierto, tenía un lenguaje, por momentos, una retórica, sí, no muy bien traducida. Una de las habilidades que tenía, según ellos, era la falta de identificación de una o unas áreas específicas a desarrollar. También esto que yo decía antes, era una fase A que lo que identificaba era una cosa global de toda la facultad. Veía como riego una posible concentración en la UAE de los recursos a incorporar. Se planteaba que una de las cosas era que la facultad tenía que incorporar nuevos recursos de investigación. Y veíamos que el riesgo de mandarlos a lo que en ese momento eran las áreas, era que iban a ser absorbidos por la lógica de las áreas, de la decencia de grado de C. Entonces queríamos generar como una especie de colchón de protección. y los íbamos a incorporar directamente a la UAE primero. Pero no tanto para fagocitar la UAE, sino más bien como una estrategia de que la agenda de esos recursos que nosotros incorporáramos no fuera dada por la dinámica que tenían hasta ese momento en las áreas, porque la mayoría de ellas estaban volcadas en gran medida a la enseñanza y muy poco a la investigación. Yo puse ahí cierta incomprensión de la propuesta. Pero bueno, la cuestión es que llorando, 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 ellos les sobra una plata ese. ¿Saben qué? Les vamos a apoyar una parte de lo que ustedes pidieron. Porque ellos preveían financiar un cargo de gente que era un grado 3, 40 horas, ponerle y financiaba y no sé qué más. Bueno, lo único que nos financiaron ellos son dos expertos para que vinieran a asesorar la avenida, o sea, lo viático, el pasaje y eso. Y la facultad, con unos recursos que también teníamos, que estábamos con algún recurso no ejecutado, financió un tercero. Entonces, de ahí vinieron estos tres profesores de distintas universidades, Godoy, de la Universidad Nacional de Córdoba, Pini, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Nieto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acá lo que hicimos fue un proceso de manejo de datos, hicimos un informe cero con Karina, sobre todo el control que más estaba en esa etapa. Mario y Alejandra. Mario y Alejandra, ahí va. Y Mario Lucerdo y Alejandra Vendaco, que era la ayudante IMADE. Y bueno, ahí entrevistamos a parentidos investigadores de la facultad. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién era un investigador para nosotros? Alguien que decía que era investigador. O sea, ese era el criterio de discusión. O sea, si alguien decía que era investigador, nosotros lo consideramos investigador para ese informe. Después le pedíamos datos de qué hacía, o no lo hacía, etcétera. Bueno, vinieron los expertos, le dimos ese informe. Se hicieron entrevistas con investigadores, con estudiantes, etcétera, con nosotros. Se hizo un encuentro de investigadores y expertos en conjunto, me acuerdo, en el salón de actos. Y ellos elaboraron el informe y lo presentaron al consejo, y al público en general, que quisiera ir a OEI. Y OEI hicieron otro día la presentación pública de esas informes. que básicamente marcaba unas fortalezas y unas víctimas. Las fortalezas tenían más o menos una página, una página y media, y las efectividades eran como diez páginas. Pero no es que no marcamos fortalezas. Marcábamos fortalezas, ellos siempre lo dicen. Y la fortaleza principal era lo que tenía que ver con la extensión y la apertura del medio, que ellos notaban en esta facultad concretamente, que no era una cosa despreciable para nada y que muchas veces no lo notaban incluso en sus universidades de origen. La UAI, como un instrumento, en ese momento lo veían como una fortaleza, por lo menos había una estructura abocada a esa cuestión. La existencia de varios proyectos y más de, es decir, que no es que no se hacía investigación, sino que se competía y se ganaba un proyecto. La proactividad que había en ese momento y la orientación política a la investigación de calidad, es decir, como que había en la facultad un ambiente de, bueno, vamos a hacer investigación. Y la búsqueda de alternativas para el desarrollo institucional. Estábamos en una línea de generar convenios, apoyos de agencias internacionales para la financiación, si no estábamos jugados solo a los recursos presupuestales que pudieron venir a la facultad. Debilidades. Estructura académica, infraestructura académica, baja dedicación de los docentes, bajo nivel de grado académico, eso quiere decir. Casi todos los licenciados, un poco gente con posgrado. Publicación endogámica, si no había publicación, mucha publicación fuera del circuito de Cristán Norvaja, podríamos decir en psicología. Opacidad de la carrera docente, no se sabía, un poco de lo que se hablaba hace un rato, cómo se hacía para subir de grado acá, no estaba claro lo que tengo que hacer. Cómo es que hago méritos para acceder a un grado superior. Plan de estudios desactualizados, inexistencia de dos grados, o casi inexistencia, que ellos ahí pusieron en existencia, pero nosotros decíamos que nosotros tenemos dos maestrías. Ausencia de un perfil de investigador, escasa jerarquización de la investigación, dificultad para la incorporación de jóvenes. Ellos se reunieron bastantes veces como jóvenes y ellos veían que los jóvenes no encontraban lugar, y mucho menos tenían lo que hacer para arrimarse a grupos de investigación. Bueno, y a partir de ahí, de ese asesoramiento y de la discusión que dimos en los encuentros investigadores y lo que generamos, presentamos desde la UEI una propuesta del Consejo de Fase B, que es un poco lo que vamos a comentar ahora e intentar evaluar algún elemento. Una de las líneas fuertes era la formación para la investigación, bueno, puesta en marcha de maestrías de la facultad, psicología social, psicología clínica, psicología de educación, la maestría de derechos de la infancia y adolescencia, formación de docentes en maestrías y doctorados, o sea, empieza a haber acciones pendientes a hacer algo para que los docentes se formen a nivel de maestría y doctorado. Incremento en la oferta de cursos de formación permanente tipo grado, formación en ética de la investigación, ese era un tema que nosotros teníamos, ahora hoy lo tenemos bastante presente, tenemos un comité de ética, tenemos unos procedimientos para, por lo tanto, un proceso de autorreflexión de los investigadores sobre la cuestión de la investigación, porque en ese momento era bastante poco desarrollado el tema. Otra de las líneas tenía que ver con la movilidad de los docentes, nosotros éramos una facultad muy entogámica, es decir, salíamos muy poco, desde el punto de vista académico, de la facultad. No íbamos a otras universidades, no hacíamos estarías en otras universidades, no recibíamos muchos profesores acá, y por lo tanto, es como que uno se va creando una especie de microclima o de mundo, micromundo, donde todo es muy importante, pero no teníamos la perspectiva de cómo eso se inscribe en el diálogo con otros compañeros académicos de otros lugares, que muchas veces están enfrentados a problemas parecidos a los nuestros y vienen desarrollando conocimientos en áreas que no son afines. Entonces, el problema de la movilidad de docentes y estudiantes era central, hubo un incremento altísimo de intercambios académicos a partir del 2009, 2010, hubo un incremento de la visita de científicos visitantes a la facultad, la organización de la escuela de verano que se hace en el bibliotecano, que va por la sexta edición, que viene en la sexta edición, eso quiere decir que el Cx318 ya hay 180 estudiantes de grado de otros países que han venido a la facultad a tomar cursos, cosa que en el contexto anterior era como muy difícil de imaginar, además de los que vienen por otros programas, que siempre tenemos estudiantes extranjeros, digamos, en la vuelta. Bueno, apoyo a becas de estudiantes de grado, posgrado en Barcelona, Madrid, México, La Paz, Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, la Solución Mato Grosso, y esos son programas concretos que han llevado a docentes nuestros, que a veces son estudiantes de posgrado, y a estudiantes nuestros de grado y posgrado, a estudiar en distintos lugares, ¿no? Bueno, jornada de movilidad de biartil, es como que lo dejamos sacar como una especie de muestra de las distintas iniciativas. Faltó acá la cuestión de los psicólogos por el mundo, que también es una cosa que se desarrolló. ¡Qué mal punto que está estudiando! Bueno, otra de las niñas era la difusión de la investigación. Un tema que, como le vamos a decir después para nosotros, sigue siendo un problema que no resuelto bien, era la incorporación de la práctica de la publicación en medios reconocidos de la publicación. En medios reconocidos lo pusimos así para no restituirnos a las revistas científicas indexadas y administradas, que obviamente son uno de los medios reconocidos más importantes, pero hay áreas de conocimiento que también necesitan de la publicación, de otro tipo de publicaciones que tampoco se llevan más adelante, de la mejor manera, en el volumen que tendría que darse en función del volumen de investigación que tenemos. No estamos comparando con otros, sino con nuestras propias capacidades para eso. En aquel momento la situación era muy negativa en este campo, hoy en día ha mejorado, pero está lejos de guardar proporción con las posibilidades que tendríamos de publicación. Bueno, se logra la edición continua de la revista, la psicología, conocimiento y sociedad, se integra la formalidad, se modifica la biblioteca en primer lugar, una biblioteca abierta, que en algún momento no era así, era una biblioteca demostrador, se moderniza mucho del uso de la biblioteca, se lo articula progresivamente con lo que es hoy el acceso a la base de datos. Y se integra la facultad en la biblioteca virtual en salud como una de las múltiples medidas que se fueron tomando en el período. Pero yo recuerdo que en aquel momento Fase B teníamos varias reuniones con los funcionarios de biblioteca, con la directora de biblioteca, con los otros funcionarios, para intentar modificar un poco la perspectiva de la propia biblioteca y pasar a otra. Porque era una de las cosas que los evaluadores nos habían señalado como más complicadas. Bueno, la realización de congresos, hay un guiñamiento que nosotros no logramos llevar a cabo, que era la de generar algún tipo de congreso internacional, pediódico a organizar Montevideo, que transformara a nuestra facultad y a Montevideo en un referente para por lo menos algunas temáticas de algún tipo de reunión anual que hiciera que ciertos sectores académicos se acostumbraran a venir a Montevideo a discutir ciertos temas. Eso todavía no lo pudimos implementar. Pero sí se han hecho cosas con el congreso del ULAP. Yo lo puse acá porque fue un congreso que pasó desapercibido para muchos sectores de la facultad, pero que reunió muchísima gente que venía del exterior, de toda la región y que es un ejemplo concreto y que este tipo de cosas se pueden hacer, digamos. Bueno, adecuación de los planes de estudio. Uno de los grandes problemas que tenía el plan de estudio era que no formaba para investigar en ningún aspecto casi. Y bueno, se modificó eso, se introdujo contenido básico sobre metodologías de investigación, las opciones de pasaje por proyectos, también es interesante para vincular a los estudiantes con la investigación concreta, digamos. También se intentó fortalecer los componentes metodológicos de los programas de posgrado. Se desarrolló, o se está en proceso de desarrollar las diplomaturas y las especializaciones como una forma de también canalizar por ahí una demanda de formación de posgrado que a veces estaba recayendo en las maestrías académicas que en realidad era de formación profesional, no de formación académica, a la cual la facultad también tiene que dar respuestas, obviamente. Y presentamos ya, vamos por la segunda propuesta que vamos a presentar de doctorado. Presentamos una que no fue aprobada por la Comisión Académica de Pobrado de la Universidad y esperamos esta tener un poco más de suerte, si es que los compañeros que la hicieron hicieran algo mejoroso, porque si es que lo otro les quedó horrible. ¿No te robaron? Dicho así. Dicho así es como que la tercera sea. Creo que no sea otro fracaso. No, una de las grandes críticas es decir, ¿pero cómo la facultad va a tener un programa de doctorado si no tiene investigación? Es el planteo que se nos hacía, ¿no? Si no tiene grupo consolidado de investigación. Entonces, pero por otro lado, claro, las universidades privadas resuelven armar un programa de doctorado en dos horas de reunión. Y las universidades de la región, algunas, no las voy a mencionar todas, lo resuelven por una cuestión de logro político. Si necesitamos un doctorado en psicología en esta universidad, ah, bueno, se vota y va al plato. Y ya está, ya está el doctorado. Y anda a decirles que no aprobamos una propuesta académica de doctorado. Pero nosotros tenemos unos mecanismos de funcionamiento que no nos permiten hacer eso. Y que pasa porque tienen sus fortalezas, obviamente. No estoy pretendiendo entender cómo funcionan otros. Pero una de las cosas que no se contempla tan bien es cuál es la situación en las regiones de los doctorados, ¿no? Donde evidentemente la Universidad de la República en el campo de la psicología viene quedando bastante rezagada. Bueno, otro elemento es la clarificación y ajuste del desarrollo de la carrera docente. Bueno, se aprueba en la facultad una propuesta sobre carrera docente que articula el grado académico con el desarrollo integral de la función y con la dedicación horaria del grado docente. Aumentan las carreras horarias docentes. Ahora vamos a ver unos datos sobre eso. Aumenta el número de DTs y aspiraciones al régimen de dedicación total. Empieza a haber algunas instancias con distinto éxito, digamos. Algunas las hemos abandonado, pero las queremos mencionar porque son cuestiones que se intentaron a ver si funcionaban como un estímulo para el desarrollo de la actividad académica, como la cuestión del premio, las conferencias inaugurales, etcétera, como de reconocimiento a compañeros, investigadores que vienen desarrollando algún tipo de trabajo. un investigador que desarrolla algún tipo de trabajo académico en alguna índole que merece reconocimiento. Y bueno, mayor transparencia cuando el desarrollo de la carrera docente es un elemento que también se ha ido logrando paulatinamente. Creo que este es el último punto. El desarrollo de la gestión de infraestructura adecuada para la investigación. Otra cosa que yo en aquel momento no me daba cuenta era que nosotros, para investigar, necesitábamos mejor infraestructura. O sea, mi perspectiva era que, obviamente, sí, todos queríamos trabajar en lugares mejores, pero no pensábamos mucho en infraestructura, pensábamos en los recursos humanos que necesitábamos para la investigación, que no estaba mal. pero fuimos viendo cómo el acondicionamiento de Igricio, el rediseño de los espacios para la instalación de institutos y de otros hidrocentros. Por ejemplo, lo que en aquel momento, una expresión que importábamos, creo, de Barcelona, era que eran los espacios asociales para el trabajo, por decirlo. Cuando uno tenía que hacer... Nosotros no hacíamos casi trabajo de escritorio en la facultad porque no teníamos condiciones para hacer trabajo de escritorio en la investigación. O porque no tenías una mesa y una silla, o porque si la tenías, la tenías alrededor de cuatro o cinco que nos poníamos a hablar a tu formate y esto y lo otro, y no podíamos desarrollar esas cosas que te llevan horas de trabajo a la computadora. Entonces, hacernos conscientes de la necesidad de que para tener los docentes trabajando en cuestiones académicas en la facultad necesitábamos cierta infraestructura que acompañara eso que yo creo que todavía no hemos logrado. Pero bueno, hemos avanzado. Fue un tema que nos lo tuvieron que venir a decir los expertos internacionales porque si no, nosotros no éramos conscientes de eso. Bueno, esas son cosas que más o menos conocen, creo, de poner en esto. Bueno, la organización estratégica para el desarrollo de la investigación. Era una cosa que nos decían que había que cambiar la organización de la computadora. Una de las cosas que pasaba era que nosotros les transmitíamos a los evaluadores los problemas que teníamos y tenemos muchos estudiantes y algunos de ellos tenían más estudiantes que nosotros. Tenemos pocos funcionarios, algunos de ellos tenían más estudiantes y menos funcionarios que nosotros. Tenemos poca, yo que sé, no tenemos cámara GESES, nosotros teníamos cámara GESES y no la usamos nunca hasta que la tiramos abajo, como decía alguno de ellos. Entonces muchos de los problemas que nosotros creíamos que teníamos de pronto no eran los problemas que efectivamente nos estaban trancando en el desarrollo de la investigación. Y muchas cosas pasaban por cómo nos organizábamos en realidad para el desarrollo de la investigación. Y bueno, en principio es transformarlo ahí, acá con la transformación de la estructura de la facultad se suprime, digamos. Se crean los institutos, los programas de los institutos, se sigue un criterio que habrá que ver cómo se continúa o cómo se responsabiliza la evaluación externa de las propuestas de programas de los institutos. A nosotros, por ejemplo, nosotros presentamos una propuesta que recibimos una evaluación durísima de una evaluadora, durísima, pero bien, digamos, ¿no? O sea, meticulosa y clarísima en alguna crítica de la propuesta y realmente es uno de los aciertos que hemos tenido a través de las evaluaciones externas de los programas que probablemente tengamos que retomar en el desarrollo ya relativamente normal de nuestras actividades. Después viene la creación y fortalecimiento de centros de solidificación. Como decía Lecan, las experiencias son distintas, las temáticas son diferentes, los recursos humanos que están implicados tienen características necesariamente diferentes, perfiles diferentes, sus objetivos muchas veces son distintos y ahí tendríamos que ver cuál es la situación y cómo ven cada una de esas situaciones los que están trabajando en cada uno de los centros. Después, este... ah, qué sé, centros. Y bueno, yo creo que le voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra para que continúe con estos segundos. Gracias. Gracias.